¿Te sientes cansado, triste y con niebla mental aunque duermas bien? No es estrés, es que tu cerebro está en modo invierno. Te han mentido con la vitamina D. No es una vitamina, es una hormona esteroidea y probablemente la más potente que puedes comprar sin receta. Vamos a aprender cómo hay que tomarla para no tirar el dinero y calcificar tus arterias y hacer rendir al máximo esa hormona que convirtió a los humanos en la especie dominante. Vamos a devolverte la luz. ¡Bienvenidos a Neurocultivo! ¡Empezamos! Así es, la vitamina D no es una vitamina, es una hormona. Y no porque lo diga yo. Es uno de los mayores errores de clasificación en la historia de la nutrición. Y es un error con unas implicaciones enormes, sobre todo para el cerebro. Así que hay que ir olvidando el concepto de vitamina. Es una hormona esteroidea liposoluble. ¿Y qué demonios significa eso? Pues que es una molécula de señalización. Un mensajero que viaja por el cuerpo dando órdenes, las órdenes directas a nuestro ADN. Si el cerebro fuera una obra en construcción constante, la hormona D sería el jefe de obra. Y aquí está el punto crucial de todo esto. Un jefe de obra no se pone a cargar sacos de cemento. Lee los planos, dirige a los trabajadores, y da las órdenes para que la estructura se construya como toca. Esa es la verdadera función de esta hormona en nuestro sistema nervioso. Ojo, no ayuda al desarrollo. No, lo regula. Y recuerda, yo no soy médico. Solo comparto y divulgo mi experiencia como biohacker, junto a la información general basada en estudios. Si decides experimentar, consulta con tu profesional de salud. Activa los planos genéticos, es decir, le dice a los genes cuándo deben encenderse y cuándo apagarse. Protege a las neuronas, a sus currantes. Y se asegura de mantener la plasticidad, esa increíble capacidad del cerebro para cambiar y aprender. Muy bien. Pero ¿cómo entra este jefe de obra en el centro de mando? Pensemos que el cerebro es una auténtica fortaleza. Está protegido por la barrera hematoncefálica. Así que su misión es una operación de infiltración de altísimo nivel, con un objetivo muy claro, el hipocampo, el núcleo duro de nuestra memoria y nuestro aprendizaje. Este es su protocolo de acción. Paso 1. Cruzar la barrera hematoncefálica que tiene el cerebro para protegernos. Como es liposoluble, entra sin problemas. Paso 2. Una vez dentro, busca unos puntos de anclaje muy específicos, los receptores VDR, que la están esperando en las neuronas. Y paso 3. Una vez que se une, el complejo se va directo al núcleo de la célula. Y a dar órdenes como un tirano. Empieza a activar y a desactivar genes como si no hubiera un mañana. ¿Y qué pasa si el jefe de obra no se presenta a trabajar? El resultado es simple pero devastador. La obra se detiene, en seco. Y con ella la neurogénesis. La neurogénesis define la salud y la capacidad de nuestro cerebro para adaptarse a lo largo de toda nuestra vida. La neurogénesis es, literalmente, el nacimiento de nuevas neuronas. El pilar de la memoria, el aprendizaje y de la capacidad del cerebro para repararse a sí mismo. Sin neurogénesis, el cerebro se vuelve estático, rígido, incapaz de adaptarse. Y esta tabla lo clava. Las neuronas crecen. Y los obreros, los neurotransmisores, trabajan a pleno rendimiento. Pero a la derecha, sin el faraón, la obra está paralizada. Los currantes parece que se escaquean. El cerebro se atrofia. Y los obreros, pues se quedan parados mirando el púmil. Una deficiencia de hormona D es un cese de actividad para la fábrica de neuronas del cerebro. Después de conocer todo esto, la pregunta llega sola. ¿De verdad tiene sentido seguir pensando en ella como una simple ayudita para los huesos? Parece obvio que no. El cambio de perspectiva tiene que ser total. Repito, no es algo que el cuerpo usa para construir. Es una señal que le dice al cerebro qué tiene que hacer. Y si te dijera que ese bajón que notas en invierno, esa falta de energía, ¿no es realmente un problema del estado de ánimo? ¿Y si fuera en realidad un problema puramente biológico? ¿Seguro? No sé, tengo cero motivación y las seis de la tarde ya me voy durmiendo por las esquinas. Pues ahora vamos a ver precisamente eso, la conexión química entre el sol, la serotonina y cómo nuestro cerebro reacciona cuando le falta luz. La serotonina es la llamada hormona de la felicidad. Y esta frase lo resume todo. Vamos a dar una vuelta completa al SAD, el Trastorno Efectivo Estacional por sus siglas en inglés. A ver, nuestro cerebro es una máquina súper compleja que para funcionar bien necesita ciertos componentes y hay uno que es absolutamente esencial, la luz del sol. Que te ocurra esto en invierno no es una cuestión de ser débil o de no tener fuerza de voluntad. Es un sistema funcionando regular porque le falta una pieza fundamental. Y esto es algo que valida lo que sienten muchísimas personas, incluido yo. Y si la cosa es física, bioquímica, ¿podemos de alguna manera instalar una solución? Y esto nos lleva a directos a investigar qué papel juega aquí la suplementación con vitamina D. Para ello vamos a destripar una revisión científica muy importante, publicada en 2023, para entender si esta solución funciona y hasta qué punto. Antes de ver los resultados es muy importante entender que esto es de una revisión sistemática, no es un estudio. Coge miles y miles de estudios publicados y los pasa por un embudo para destilar una calidad exquisita, para quedarse solo con los mejores y más fiables. Y es que esta cifra es prueba de ello. Más de 8.500 estudios. Una auténtica locura. ¿Y sabéis con cuántos se quedaron? Solo con 8. 8 pasaron el corte de esta pedazo motosierra. O sea, ensayos controlados aleatorizados. Lo mejor de lo mejor en investigación. Es en estos 8 estudios donde vamos a poner el foco. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque la respuesta que encontraron no fue un sí rotundo y con megáfonos. Como casi siempre en ciencia, la realidad tiene matices y es mucho más compleja. De esos 8 estudios de élite, la mayoría de ellos sí encontraron un efecto positivo. Pero no podemos simplemente ignorar a esos 3 que no lo encontraron. Y si todos los estudios eran de altísima calidad, ¿Por qué unos sí y por qué otros dicen que no? La respuesta apunta a un detalle crucial que a menudo se nos pasa por alto. Y está en el cómo. En cómo se administró esta vitamina D. Porque no se trata solo de tomarla. La cantidad y la pauta lo es todo. Y vamos a echar un vistazo a esta tabla. Fijaos bien en la primera columna. La del tipo de dosis. Vemos dosis diarias más bien bajas. De 1.500, 1.600. Y luego vemos otras que son auténticas locuras. De 50.000. Pero dadas de forma semanal o quincenal. Ahora mirad la última columna. La del resultado. Y se empieza a ver un patrón, ¿no? Los resultados que usaron dosis bajas y diarias tuvieron resultados bastante pobres en esta revisión. Solo uno de cuatro funcionó. En cambio, los cuatro estudios que usaron megadosis pero de forma más espaciada, semanal o quincenal, los cuatro sin excepción mostraron un efecto positivo. Conclusión. Pues voy a dar la de los mismos autores. A pesar de ese patrón tan claro que hemos visto, son muy prudentes. Y es que, según ellos, no es una fuerte confirmación. La ciencia es cautelosa. La evidencia promete. Pero no es una varita mágica ni una cura milagrosa. Aún falta investigación. Y es que esta gente se toma de forma casi enfermiza la confirmación y la acumulación de evidencias como pirámides. Entonces, ¿nosotros con qué nos quedamos? Primero, que la evidencia es interesante, prometedora, pero no definitiva. Segundo, el cómo suplementas parece ser más importante que el qué. Y tercero, y lo más importante, que esta letra pequeña de la ciencia es lo que nos da herramientas para poder tomar mejores decisiones y tener conversaciones mucho más informadas sobre nuestro propio bienestar. Así que toca cambiar de tercio. ¿Qué pasaría si dijéramos que dentro del cráneo se va acumulando basura que, sin darnos cuenta, está saboteando todo su funcionamiento? ¿Dónde están los pómulos? No marco mandíbula. ¡Bof! Necesito montones de filtros. Con el tiempo, nuestro cerebro va acumulando una especie de residuo, un serrín que es tóxico, y que muy poquito a poco va estropeando la máquina. Este serrín neuronal son, científicamente hablando, las placas beta-amiloides. Y son tan chungas que es uno de los factores que intervienen en la enfermedad del Alzheimer. Hay un estudio clave de la revista Nutrients de 2025 que lo deja clarísimo. Imagina que las neuronas son como los cables de una centralita, ¿vale? Pues estas placas son una especie de pegamento viscoso que se va quedando ahí, en medio, interrumpiendo la comunicación. Y claro, con el tiempo, ese pegamento acaba por romper el cable. La neurona tristemente muere. ¿Y de dónde sale toda esa porquería? Pues es como una fábrica que empieza a funcionar mal. Todo arranca con una proteína, la APP. Y en teoría se procesa sin problemas, pero a veces algo falla. Y se generan unos trozos defectuosos, los ABB-42. Estos fragmentos son como imanes, se pegan unos a otros, forman estas placas de las que hablamos y al final asfixian a las neuronas. Así de simple y así de terrible. Lo peor es que esa acumulación no se queda ahí. Y ya está, como si estuviese en un desguace. Es como tener un fuego lento, una brasa constante ahí dentro del cerebro. Esa inflamación crónica va quemando las conexiones entre neuronas. Y hay más, el estrés oxidativo. ¿Y esto qué es? Pues cuando el cerebro funciona, piensa, trabaja, genera una especie de humo tóxico, los famosos radicales libres. Son como chispitas que saltan y van quemando todo lo que pillan. Y así aceleran el envejecimiento de las células. Es exactamente lo mismo que le pasa a una manzana cortada cuando la dejamos al aire. ¿Y qué pasa cuando los sistemas de defensa del cuerpo no dan abasto para limpiar ese óxido? Pues pasa que el cerebro envejece al doble de velocidad. Cielo, ¿dónde has dejado el sintrón y el respirador artificial? Las implicaciones a largo plazo son brutales. La situación es esta. Tenemos por un lado, basura que se atasca. Y por otro, óxido que corroe. ¿Pero estamos indefensos? ¿Podemos hacer algo? Y la buena noticia es que no estamos indefensos. El cuerpo también limpia. Tiene un equipo que trabaja por la noche para recoger toda esa basura neuronal. Y como no, hay un jefe soplándoles en la nuca. ¿Y cuál es el mecanismo? Este estudio de Nutrients nos da la clave. La vitamina D es el director de la fábrica. Va a la raíz del problema y le dice a los genes que dejen de producir la materia prima para las placas. Y no solo eso. Además ayuda a eliminar los trocitos tóxicos que ya andan por ahí suentos. Imagina un servicio de limpieza que no pasa a recoger la basura durante una semana. Pedazo caos que se monta. Pues lo mismo pasa en el cerebro si falta vitamina D. Si el jefe no está, nadie da la orden y de nuevo los currelas se ponen a escrolear reels y la basura se acumula con las neuronas asfixiadas como resultado. Pero ahí no termina su labor. También es la mejor defensa contra ese óxido del que hablábamos antes. Limpia y protege. ¿La manzana oxidada? Pues la vitamina D es el zumo de limón que le echamos por encima para que no se ponga marrón. A nivel molecular, protege los extremos de nuestros cromosomas, los telómeros. Pensemos en ellos como las puntitas de plástico de los cordones de los zapatos. Si se rompen, el cordón empieza a deshilacharse. Pues la vitamina D mantiene esos protectores intactos y eso frena el envejecimiento acelerado de las células. Vale, toda esta turra a nivel biológico suena genial. Pero, ¿esto se nota en el día a día? ¿Tener un cerebro más limpio y menos oxidado realmente se traduce en que funcione mejor, nos sintamos mejor? Rotundamente sí. El estudio no se quedó en la biología. Midió el rendimiento. Demostró que las personas con niveles óptimos de vitamina D, además de tener un cerebro más sano, rendían mejor en pruebas de memoria, de cálculo, de agilidad mental, incluso de vocabulario. Eran capaces de pensar más rápido y con más claridad. Y es que cuidar el cerebro no va solo de prevenir enfermedades en el futuro. Va de potenciar el rendimiento aquí y ahora. De sacarle el máximo partido a nuestra capacidad. Un cerebro limpio y protegido no es solo un cerebro sano, es un cerebro de alto rendimiento. Y ahora sí, es el momento de hablar del protocolo exacto para que no solo se tome, sino para que de verdad haga efecto en el cuerpo. Porque hay un error muy común, que podría estar anulando por completo sus beneficios. Vamos a ver cuáles son y sobre todo cómo solucionarlo ya. El primer factor crítico y uno que casi nadie tiene en cuenta es el reloj. Y es que la hora a la que se toma el suplemento es fundamental. Aquí tenemos la primera regla de oro que viene de la lógica de expertos como Andrew Hupperman. Es muy sencillo. Nuestro cuerpo asimila la vitamina D con la luz del sol. Por tanto, la suplementación tiene que ir en sintonía con el ciclo solar. La recomendación está más que clara, siempre antes de las 2 de la tarde. Y ahora lo interesante, el por qué. Si se toma la vitamina D por la noche, se le está enviando una señal totalmente contradictoria al cerebro. Es como decirle, yeee, arriba que es de día. Justo cuando necesite empezar a producir melatonina para descansar. Obvio cuál va a ser el resultado de esto, pues un sueño de peor calidad y un ritmo circadiano hecho unos zorros. Segundo fallo garrafal. ¿Con qué estamos tomando esta pastilla? La respuesta, creedme, lo cambia todo. La vitamina D es liposoluble. Necesita grasa para absorberse. Si se toma solo con agua, el cuerpo simplemente no la puede asimilar. Es tirar el dinero y el potencial de esta pastilla a la basura. Y esto lo deja clarísimo. A la izquierda lo que suele pasar. Un vasito de agua en ayunas. Y a la derecha tenemos el protocolo correcto. Junto a una comida que tenga grasas saludables. Pues como los huevos, el aguacate, unos frutos secos. Así que la vitamina D siempre, siempre con comida. Y comidas grasas. Ahora que ya tenemos la hora y la comida correcta, falta el último paso. Sus guardaespaldas. Y es que la vitamina D no trabaja sola. Necesita dos guardaespaldas para ser segura y efectiva. Uno es el magnesio. Un estudio muy reciente de 2024 en la revista Nutrients confirma que el magnesio es la llave que enciende la vitamina D en el cuerpo. Sin suficiente magnesio, la vitamina D se queda ahí, inactiva, sin poder hacer nada. ¡Qué plastufa! ¡Sólo un roñoso balde de agua! Y su segundo guardaespaldas sería la vitamina K2. Su función es crítica. A ver, la vitamina D aumenta la absorción del calcio. ¿Y a dónde va todo ese calcio? Pues la K2 es el guía que asegura que ese calcio vaya a los huesos y a los dientes. Y no se despiste por ahí y acaben las arterias. Porque el riesgo sin K2 es muy real y se llama calcificación arterial. El mismo estudio de Nutrients lo subraya. Suplementar con dosis altas de vitamina D sin sus cofactores puede ser contraproducente. Así que la vitamina K2 no es algo opcional. Es una medida de seguridad indispensable y la mayoría de suplementos la llevan incorporada. Vamos con el protocolo final. Por la mañana con el desayuno, el combo de vitamina D3 con K2 junto con algo de grasa. Y por la noche, para ayudar a la activación y de paso promover un sueño reparador, el suplemento de magnesio. ¿Y la dosis? Lo más conservador sería empezar con 400 UI, unidades internacionales. Divulgadores científicos como Andrew Haberman recomiendan entre 1.000 y 2.000 UI de vitamina D3. Y solo pasará dosis altas como 5.000 o 10.000 si es bien tolerada. Importante hacerse un análisis de sangre antes de suplementar y consultarlo siempre con vuestro profesional de salud. Por cierto, si quieres hacer este protocolo a nivel experto, en este vídeo enseño cómo puedes suplementar también el magnesio. Te lo dejo por aquí. Ahora ya tienes el manual de instrucciones del sol. No te la juegues. Hazte una analítica. Pilla D3 con K2, compra magnesio y pon ese cerebro a funcionar con un reactor nuclear. En vez de una bombilla fundida. Por cierto, desgraciadamente me ha tocado ser de los que el invierno les sienta como una patada en el culo. Me gustaría saber cómo lo lleváis vosotros. ¿Tu cerebro funciona igual en agosto que en enero? Si eres de los que pasan a modo Z en invierno cuando cambia la hora, ponme un emoji de un zombie o de un hongo. Si te ha gustado mi contenido, lo que sí que te pido es que me des un fuerte like, te suscribas y lo compartas. Suscríbete a ver si deja de decirlo el pesao.